Dio les bendiga soy Wilmer y sean todos bienvenidos estas imágenes que están viendo hacen parte del comercial de 60 segundos que han realizado en Alianza Estratégica las compañías de General Motors y Netflix cuyo lanzamiento oficial se dará el día 12 de febrero durante el Super World número 57. El anuncio presenta al actor y comediante Will Ferro discutiendo e interactuando con los vehículos eléctricos de la marca General Motors en varios programas de Netflix. Lo interesante de este anuncio que verán millones de personas durante el Super World es que tiene varios mensajes de programación predictiva de las cosas que van a ocurrir durante el apocalipsis que viene. Por ejemplo nos muestran al actor en el auto de General Motors navegando en medio del ejército de los muertos vivientes y hablando con un zombie. Con esta parte del anuncio les están avisando a los millones de personas que van a presenciar el juego que se preparen para el apocalipsis zombie que viene para la tierra el cual se dará cuando se dé la apertura del cuarto sello y los muertos que están en el Hades caminen y sigan al jinete del caballo amarillo. También nos muestran a este actor haciendo una parodia de la serie El Juego del Calamar. Lo más interesante es que nos muestran en la chaqueta de uno de los personajes el famoso número 923 que hemos analizado en varios vídeos de este canal el cual simboliza el mes 9 del año 2023. Como si nos estuvieran diciendo que todo esto que muestra el comercial pasará en este año del conejo el 2023. Saquen sus propias conclusiones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.